hola a todos soy una tan cacique rodeado en orlando con vrv el grupo melo hoy estoy en el área de winter garden está con la constructora mi hond y esta casa que tengo aquí atrás es tipo bungalow y se llama serprin tiene tres habitaciones de dos baños y medios está muy bonita vamos a verla aquí tenemos un poco la fachada que lo que sería esta hermosa casa que les voy a enseñar el día de hoy en el área de winter garden muy cerquita de los parques temáticos de disney aquí tenemos este pequeño porche en la entrada hay mucho viento el día de hoy qué rico clima nos regala la florida central estamos a 84 grados el fahrenheit cuando entramos nos vamos a encontrar las escaleras que tiene este descanso acá este pequeño recibidor y si nos vamos por acá por acá vamos a ver lo que sería la sala o el family bueno no la sala la sala de esta casa también es la vista todo es open concept plano de concepto abierto mire si nos ponemos desde acá de esta esquina lo hermosa la hermosa vista que vamos a tener de toda la casa si nos vamos para acá tenemos este pequeño bar para colocar una vinera para colocar acá con ese tope gris los gabinetes blancos y miren esta puerta corrediza que tenemos acá esta puerta corrediza de cristal que es la que nos lleva hacia la alacena que tenemos para acá bastante amplia con todo el espacio debajo de las escaleras y todo este espacio para colocar todas las compras miren la cocina esta comunidad es a gas tenemos esta estufa gas se ve bellísima en los gabinetes blancos tienen luces por abajo y el vasplas el salpicadero hacen muy buen contraste con lo que sería el tope el el tope de granito perdón de cuarzo y los gabinetes blancos tenemos el lavavajillas el lavaplatos un enchufe muy conveniente de este lado por lo general no hay enchufe allí y esta casa tiene uno allí por acá tenemos medio año el baño de la visita y algo muy importante de esta casa aquí está la puerta que no llega el garaje pero en este momento es una oficina están usando como oficina esta área del garaje ok en su momento esto lo van a convertir en un garaje y sacan la entrada el portón que lleva hacia la parte del garaje lo van a hacer en marijón está la constructora me encanta me gusta mucho el plano abierto todo abierto que se vea la sala comedor y cocina se ve muy bien pero vamos al segundo piso para que conozcan las habitaciones y los dos baños que tenemos allá no se olviden darle like comentar suscribirse y activar la campanita porque estamos subiendo vídeos constantemente aquí tenemos esta puerta que la pintaron en negro se ve súper bien para y este con que es el closet para guardar suave sábanas y toallas este es el family room en este caso está diseñado para ver tele como una sala de juegos lo que ustedes quieran hacer aquí tenemos este escritorio como un centro de estudios este closet de la unidad del aire y aquí tenemos dos habitaciones un baño y el área de la lavandería este hacemos por la lavandería con su pileta y estos gabinetes por este lado ok la habitación número 2 la tenemos por acá bastante amplia muy bien los detalles de decoración que hace esta constructora con los colores tan llamativos que usan la decoración aquí tenemos el área del closet que también lo pintaron allá de todos los detalles acá lo mantienen presente esta casa tiene piso en el primero y en el segundo piso y en las habitaciones en la alfombra aquí tenemos la habitación número 3 la habitación número 2 era para una niña y la habitación número 3 para el niño que juega pelota que juega béisbol la casa está muy linda estas habitaciones la decoración la ubicación en winter garden en todo vamos a ver el clóset tenemos el clóset de la habitación número 3 y ahora vamos a ver el baño este es el baño que comparten estas dos habitaciones con su doble lavamanos sanitario y la ducha y en la ducha voy a ver en el detalle de la losa que va hasta el techo la tina este es el baño para estas dos habitaciones aquí tenemos la sala de juegos el family que es bastante amplia vamos a colocarnos desde acá para que vean desde otro ángulo todo lo amplio que es la tele el mueble en este mueble que colocaron acá para colocar libros como un escritorio para estudiar para hacer las tareas tenemos las escaleras y este puesto pasamanos que nos hacen tener esta tremenda vista hacia el primer piso super bien super bien este detalle este cuadro todo en esta casa cuidadosamente seleccionado y transformada como una casa una verdadera casa modelo diría yo miren este detalle en el techo bueno no lo mencioné pero toda la casa tiene estos speakers en los techos toda la casa tiene speaker alrededor del techo para tener música en diferentes ambientes si ustedes lo desean aquí tenemos el baño de la habitación principal la habitación número uno este es el baño número uno con su doble lavamanos independiente cada uno el área de la ducha impecable y el área del sanitario con una puerta que divide para tener un poco de privacidad y acá esta silla para que las princesas de la casa se maquillen y por acá tenemos lo que sería el walking closet tamaño bastante amplio con una ventana de este lado por acá para tener otro siempre me gusta mostrarle de diferentes ángulos cada una de las habitaciones a las que entro para que puedan tener una mejor perspectiva de lo que sería el tamaño con la zapatera detrás de la puerta muy linda esta casa los acabados me encantan la ubicación súper cerca de los parques temáticos de disney bueno bueno amigos llegue al final del tour de esta casa que está increíble está bellísima la ubicación la casa en sí toda la distribución estamos súper cerca de los parques temáticos de disney como a 10 minutos de magic kingdom en esta constructora se enfoca mucho en los detalles construye muy bien todo todo muy bien todo perfectamente seleccionado en esta casa que estamos viendo el día de hoy espero que les haya gustado gracias por acompañarme en este tour no se olviden darle like comentar y suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales ok en facebook nos van a encontrar como casas nuevas en florida por melo group y en youtube en perdón estamos en youtube en instagram y en tiktok como casas nuevas en florida chao nos vemos en el próximo vídeo chau chau